¡Lina, hoy viene de... Ari... ¡Paris de la Vigiene! ¡Maravillas! ¡Wuuu! ¿Sí? Un aplauso. ¡Wuuu! ¡Hi! ¡Kataoka Kazusa des! ¡Watashywa, el... ¡Kesatsukan no... ...cos... ...cos... ...cosplayo shimashita. ¡Wuuu! ¡Wuuu! Bueno, viene de... ...de un... ...un policía. Para la justicia, ¿no? ¡Wuuu! 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 ¡Aplausos! ¡Alguien! ¡Hayami Sae des! ¡Watashywa,日本o serawk, serawk, wa kite qimashita! ¡Kawaii! 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 Viene de... ...uniforme, ¿no? ...de las... ...uniformes escolares... ...de Japón. ¡Kawaiiii! ¡Hai! ¡Aichin des! ¡Dame! ¡Khiau kite qimashita! ¡Kawaii! Así se visten en las tiendas, bueno, en cafés de Japón, las meseras. Ya, esto, ya esto, una vuelta, esto. ¡Mawari! 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 ¡Muchas gracias! ¡Enrique, siéntate! Sí, pero todavía. ¡Siéntense! Ya tenemos el premio especial de... ¿se acuerdan cuál era el premio especial?